Sin ti de qué sirve el amor, es que no, no quiero perderte, no, no, no Sin ti de qué sirve esta vida, sin ti de qué sirve el amor Un, dos, dos, bachata y stinking, o mar Posamos y nos vamos Es que me viajes, me viajes Pensaba que podía soportarlo y lo que hagas llorar No, no, no quiero perderte, eres diferente, eres diferente, eres diferente Hoy con mi cuidado, no, 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 no Y es que no, no quiero perderte, no, no, no Sin ti de qué sirve esta vida, sin ti de qué sirve el amor Ok, again Sin ti de qué sirve el amor Sin ti de qué sirve esta vida Ok, go Sin ti de qué sirve el amor Es que no, no quiero perderte, no, no, no Sin ti de qué sirve esta vida Sin ti de qué sirve el amor Pachata y stinking, o mar Pachata y stinking, o mar Pachata y stinking, o mar ¡ itu suerte! ¡έte! ¡Open! No quiero...